Hola a todos, bienvenido a mi canal de YouTube, mi nombre es Marlon y en este video veremos como hicimos una integración de Odoo con DigitalOcean para automatizar la creación de servidores. Vamos a ver como funciona. Entramos aquí al módulo SaaS, vamos a configuración y primero configuramos un proveedor de servicio. En este caso vamos a necesitar el private key. Después hace falta configurar las imágenes y puedo tener una imagen con un ID para poder tenerla asociada a un plan, ¿vale? Aquí tengo el plan 1 con asociada a esta imagen que está acá, ¿vale? Este plan que está acá lo voy a borrar, entonces solamente voy a quedar con el plan 1. Después voy a ir a SaaS, voy a droplet, bien, y voy a crear un servidor. Vamos a seleccionar el plan 1 y en el nombre de este servidor vamos a ponerle Cuba Havana Odoo 13. Bien, pulsamos sobre guardar, acá dejamos que no me cree backup y seleccionamos Open. Fíjense una cosa, no hay ningún servidor, ahí lo estoy recalcando en ningún servidor y voy a seleccionar OK. Bien, ahora fíjense para acá, ahí lo está creando Cuba Havana Odoo 13. Va a demorar un poco que lo cree, se demora como un minuto aproximadamente creándolo y bueno, esta es la forma que podemos automatizar la creación de BPS a partir de Odoo. Bien, bueno eso es todo y nos vemos en un próximo video.